Hola Cristina, bueno, el día de mañana, ¿qué esperas de esta serie? Uy, pues la verdad es que vengo sin noción de lo que es, es la misma productora que Cuerpo de Elite, así que vengo a apoyar principalmente, y luego Mariano Barroso, el actual presidente de la Academia, y con compañeros, Carra, Aura, que tengo ganas de ver lo que han hecho, pero la verdad es que soy una espectadora hoy que no conoce exactamente qué es lo que va a ver, con lo cual también me gusta venir aquí al cine a ver cosas así sin saber con lo que me voy a encontrar. Es una serie de deseos y aspiraciones, un poco de los años 60, 70, y ahora mismo, ¿cuáles dirías que son los tuyos? Mis sueños y mis aspiraciones, pues muchos, estar orgullosa de lo que hago, de mi trabajo, mejorar cada día, tener una familia, en fin, conseguir mis sueños laborales, profesionales, tengo muchos, hay muchos, hay muchos. Bueno, proyectos, ¿dónde te vamos a poder ver? Pues mira, en breve rodaré una película, pero todavía me voy a callar. Ya no nos dices más, ¿no? No puedo, de esta no puedo hablar. Y estoy ensayando una obra de teatro con Javier Gutiérrez, quien es el señor Smith. Me he metido ahí en la producción con Javi y con el director, Peris Mencheta, y es un proyecto muy, muy bonito, para mí es un sueño echar realidad, con unos compañeros de lujo y con un equipo humano y profesional muy grande. Y ahora, para hacer algo distinto, te voy a traer el reto de las palomitas. Tienes que coger dos y responder. A ver. ¿Sin qué no podrías vivir ahora mismo, sin mi moto? Mi moto me lleva a todas partes. Maravillosa, es maravillosa. ¿Qué es lo más absurdo que has comprado nunca? Pues lo más absurdo que he comprado, yo creo que ha sido una de estas cosas que cortaban muchas, ¿sabes? Estos que venden en teletienda, que me gustaba mucho. Digo yo, qué barbaridad cómo corta esto, ¿no? En cuántos pedazos, sin ningún esfuerzo. Mentira, no cortaba absolutamente nada, tenías que estar apretando. Esto yo creo que es de las cosas más absurdas. Muchas gracias, Cristina. A vosotros. Bueno, prestenor el día de mañana, ¿qué esperas de esta serie? Bueno, pues espero lo que ya significa una serie Movistar, ¿no? Que es un autor que ha dado su visión, una serie distinta, con una factura muy buena. Y luego, ahora Garrido y Oriol Plá, me parecen dos actorazos, o sea, que con muchas ganas de ver su trabajo. He visto muy poco, como siempre que vengo, porque prefiero confiar en ver qué es lo que me van a enseñar y así vengo con más sorpresa. Bueno, es una serie que va un poco de deseos y de aspiraciones de la época. ¿Cuáles dirías que son los tuyos ahora? Mi deseo es estar muy tranquilo. Sí, ya está, no tengo más. Bueno, proyectos, Paquita Salas, la semana que viene. ¿Algo que contar? Pues Paquita Salas se estrena el día 29, nada más que contar. Yo creo que ya estamos diciéndolo casi todo y ya lo que queda es que la gente lo vea. Se estrena en todo el mundo y sale a lo grande, así que con muchas ganas de ver la reacción de la gente. Yo estoy ya con ganas de que la gente lo vea y que me diga, porque yo ya no puedo darle más vueltas. ¿Y algún otro proyecto? Pues sí, estreno en octubre también una película que se llama El año de la plaga. Después, muy dentro de poco, veo que voy a ver la película que yo todavía no la he visto, que es algo de la película de Inés de León que te juegas. Y sé que ya está poniéndolo en la fecha de la que lo vamos a poder ver los actores. Y bueno, luego me han cogido, bueno, me han cogido, voy a hacer Tu cara me suena. Estoy en la nueva temporada, soy el cuarto concursante confirmado. Estoy muy nervioso, pero con muchas ganas. ¿Una actuación que quieras hacer así? ¿Qué te hagan? Pues una actuación que quiero hacer, a ver, hay muchas y también hay muchas que aunque no estén dentro de lo que yo me pueda esperar en principio, me encantará hacer también. Pero yo creo, indudablemente, que yo tengo que hacer Aneta. Creo que tengo que hacer Toy. Sí, la verdad. Sí, ¿no? Me toca a mí esa, indudablemente. Bueno, ahora te traigo otra cosa distinta, que es el reto de las palomitas, ¿vale? ¿Cuál fue el primer concierto al que fuiste? La verdad es que yo no soy muy de conciertos, entonces el primero al que fui probablemente fue como en unas fiestas de un pueblo o algo así. Y creo que fue el de Manu Tenorio. ¿Cuál era la asignatura que peor se te daba en el instituto? Yo soy muy buen estudiante, pero es verdad que saqué muy malas notas en el instituto en geografía, pero porque no me llamaba muy bien con mi profesor. Pero no tengo nada especial en contra de la geografía, la verdad, tampoco. Muchas gracias. Nada, vosotras. Bueno, el día de mañana, ¿qué esperas de esta serie? Bueno, pues espero que Movistar siga entreteniendo e intrigando como hasta ahora. Bueno, proyectos, ¿tú qué puedes contarnos? ¿Dónde vamos a poder verte? Yo hay un proyecto que se sabrá dentro de dos semanas o por ahí, el que tengo, me muero por contar, pero no puedo contar, como guionista y como actor también. Y luego, proyectos en los que estoy. Bueno, yo voy a seguir con Radio Gaga, que ya está la tercera temporada aprobada, confirmada, que empezaremos a rodar por septiembre, seguiré en el intermedio, sigo una Vivir, que son dos días, y luego en enero se empieza a rodar el guion de una película de Telecinco Cinema que se llama Operación Camarón. Y, ¿qué más? Luego hay otro proyecto de peli, que tampoco está del todo confirmado, pero ya ves que hago malabares. Sin parar. Sí, sin parar, sin parar. Vale, te traigo el reto de las palomitas. Tienes que coger dos, que no sean las que están ya abiertas. A ver, una, sin que no podrías vivir ahora mismo, sin móvil. Esto es lo primero. Lo segundo, ¿cuál es tu serie favorita? Ahora mismo, The Final Fight. No, The Good Fight, perdona. Final Fight es un videojuego. The Good Fight. No, The Final Fight.